Ahora parecen estar listos. Se dio la partida en la tercera carrera del programa. Bastante retraso para zona cero. El uno se queda en el último lugar. Tiene problemas también el seis, Birdie. Se queda en el penúltimo, el caballo Birdie. Hay observación en la prueba. El otro, Sanremo, Mr. G, viene raudo a la punta con dos, tres cuerpos de ventaja. El ejemplar, Tres de Mayo, corre por dentro en el segundo lugar. En el tercero se acomoda Contendor. Frank Winner avanza bien desde el cuarto, pasa al tercero. Luego corre el caballo Moicano, luego el caballo Serevan. El ejemplar, Birdie, aventaja ahora zona cero. En 22, tres, los primeros cuatrocientos, 23, dos, los primeros cuatrocientos metros. Frank Winner contra Tres de Mayo. Tres de Mayo tomó la punta. Frank Winner por la parte exterior se le acerca bastante. También el caballo Contendor, Mr. G, sigue ahí en la lucha. Junto con el caballo Moicano desde el fondo, Serevan tratará de moverse. Pasó Frank Winner. Frank Winner dominando el siete. Frank Winner con dos cuerpos de ventaja por la parte interior. Tres de Mayo, corre en el segundo lugar. Avanza Moicano. Este caballo trae buena fuerza. El caballo Moicano por la parte de afuera. Mientras tanto, Frank Winner también luce bastante fuerte en el primer lugar. Está dominando Frank Winner. Frank Winner en la delantera. Tercera carrera del programa. Insiste Moicano. Moicano sigue tratando de descontar terreno y lo está haciendo. Moicano por la parte de afuera. Cuerpo a medio cuerpo. Está alcanzando el caballo Moicano. Se resiste Frank Winner. Contendor está tercero. Serevan atropella fuerte. Está dominando Moicano. Vuelve Frank Winner por la parte interior. Y también Contendor por la parte central. Frank Winner reaccionando por dentro. Frank Winner insiste Moicano. Y también por fuera Contendor. Le ganó por dentro Frank Winner. Es el ganador de la carrera. Apareados para el segundo Moicano con Contendor. En el cuarto Serevan. Luego el ejemplar Birdie. Posteriormente el 3 de mayo. Son a cero. El caballo Mr. Hesse en el último.